... Tenemos ni idea de lo que es la materia, eso es otra, ¿eh? Pero bueno, de eso podemos hablar otro día con Antonio, ¿no? Porque los mismos filósofos, fíjate, los mismos filósofos cuando hablamos de materia, cuando hablamos de actos metamateriales y tal, yo muchas veces, pero muchas veces, me digo, Ángel, ¿con qué osadía hablas de algo que realmente... Si a mí me preguntan a quemarropa, tú como filósofo, ¿qué dices que es la materia? Principio material, aquello por lo cual decimos que todas las cosas materiales son materiales, pero poco más, ¿no? Aquello por lo cual decimos que todas las cosas materiales son materiales. Sí, 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 como es un principio, esa es su base y luego seguimos. Pero también, porque digo yo abierto, abierto a decir, bueno, sí, esos fenómenos que yo digo que son metamateriales y que tradicionalmente hemos explicado por un principio espiritual en el hombre, que sería el conocimiento y la libertad, que es una explicación muy plausible, y me parece que es una explicación plausible, porque... y no muy distinta a la de la complejidad, en el sentido de que si tú no sabes el cómo de la complejidad, yo no sé el cómo del espíritu, pero ni tú resuelves, y en el peor de los casos yo tampoco, quiero decir, ¿no? Sí, sí, estoy... Y ahí hay mi pregunta, pero esa pregunta me la hago yo, ¿eh? Yo, 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 me la hago, ¿no? Es decir, bueno, pero es que realmente si es que ni sabemos qué es la materia. Tengo entendido que se conoce un cuarto de la materia, pero no por la cantidad, sino un cuarto de los modos de ser de la materia que hay en el universo. Sí, bueno, y del universo o de cuántos universos, porque luego también están hablando que si hay varios universos, que no solo es este... Bueno, yo siempre digo, a ver si conocemos esto y luego nos ocupamos de lo demás. Sí, oye, no, pero es que a lo mejor los tiros van por ahí. Por la exobiología. Fíjate, yo eso no lo había reflexionado, es que a lo mejor... No, pero no, lo acabas de poner sobre la mesa. Es que a lo mejor con el conocimiento que creemos que tenemos de la materia, jamás vamos a poder explicar lo inmaterial. Y a lo mejor esa es la clave. O sea, es que... No sé, es... Pero desde luego, cuando hablamos de algo inmaterial, estamos hablando que aunque no conozcamos lo que sea la materia, la materia es algo. Sí. Muy complejo. Vivimos... Somos materia y vivimos en la materia, luego. Y tenemos capacidad los humanos de llamar a esto materia. Es materia y todos nos entendemos bien. Y es verdad que puede que no sepamos en último término qué es la materia, pero cuando hablamos de algo metamaterial, estamos hablando de, quiera que sea lo que sea, de un principio que está más allá de la materia. Bueno, no, pero es que ahí es en lo que pienso que a lo mejor no. A lo mejor es que precisamente conociendo bien la materia, lo que llamamos metamaterial, deja de ser metamaterial. ¿Tú has puesto la idea? No, no, pero podemos también concebir... No, pero es que entonces no es metamaterial, me explico. Pues ya está. Es que a lo mejor no es metamaterial. Pues entonces es que no estamos explicando ese principio. Es que lo hemos llamado metamaterial, pero a lo mejor no es metamaterial. Y daría... Y sería explicación suficiente de esos fenómenos. ¿Quién sabe? Hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando, desde luego. No, desde luego la pregunta no es fácil, no es fácil. Ni desde la filosofía, que la filosofía se topa con el materialismo, y yo insisto, el materialismo es una tesis muy seria. Que es verdad que tiene piedras de toque que a mí personalmente no me satisfacen sus explicaciones. Creo que no hay una explicación... ¿Para qué lo que... Para explicar mis actos libres, porque todos estamos de acuerdo que la materia se comporta de manera... forzosa, ¿no? O eso es una... También es una concepción de la física clásica. Volvemos a la... Siento ser tan... Muy laplaciana. ...insistir en este término, pero es que creo que un poco... Es una manera de nombrar una situación que no se ha tenido en cuenta. Que no se ha tenido en cuenta hasta hace 100 años, ¿no? Que es esas características de la propia complejidad. O sea, ahora mismo en la célula, todo el mundo lo que quiere hacer es biología de sistemas. ¿Qué es esa biología de sistemas? Pues la interacción entre todas estas pequeñas partes y que van a dar propiedades. Entonces, no digo que sea... Es el camino. Digo que ese es el camino que hoy se está trabajando para intentar explicar unas propiedades que no se podían... Propiedades incluso materiales, ¿eh? Propiedades de la célula que no se podían explicar analizando los elementos por separado, ¿no? Y creo que no es un mal camino para intentar explicar propiedades que se nos escapan, propiedades inmateriales, propiedades complejas que se nos escapan a la hora de poder explicarlas. Que eso sea el camino. Y a lo mejor dentro de cinco años dicen, oye, esto es una bobada. Pero hay mucha gente, vamos, gente estudiando, intentando trabajar en eso y a la vez también con estos sistemas de inteligencia artificial. Ese es su objetivo, ¿no? Y en el fondo piensas... Javier, se me venía a la cabeza mientras estabas hablando. ¿En el fondo piensas que la filosofía es el nombre que damos a nuestra ignorancia científica? No, yo pienso que la filosofía es intenta explicar la realidad. ¿O tiene su campo propio más allá del límite de la ciencia? Es que yo creo que tenga que tener un campo propio ni la ciencia ni la... Un objeto, un objeto de estudio que no pueda alcanzar el método científico. ¿Un objeto de estudio? Pero entonces va a ser un objeto parcial. Pero igual que el método científico, si solamente utiliza eso, va a ser una manera parcial de explicar la realidad. Pero la ciencia es un acceso parcial a la realidad. Sí. Y también la filosofía. Sí. Pero de otro nivel. De otro nivel. Es que yo... Me cuesta entender el concepto de otro nivel. La realidad tiene todos los niveles. Y ni la ciencia explica toda la realidad ni la filosofía tampoco. De hecho, la filosofía comienza como... O sea, la filosofía era una ciencia natural, ¿no? O sea, inicialmente. Sí y no. Inicialmente la filosofía surge como cosmología. Claro, como una cosmología, como un intento de explicar el cosmos. De este universo ordenado, ¿no? De este universo ordenado. No es viable si nos quedamos solo con una. No es viable si nos quedamos solo con una. Con eso somos incapaces de explicar la realidad. Entonces, necesitamos otras vías, ¿no? Otros accesos. No es viable si nos quedamos solo con una. No es viable si nos quedamos solo con una.